Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a doctora Raquel Paralis Velázquez, pistora social del departamento, en colaboración con la S Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. El exconcejal del municipio de Arauca entregó un balance sobre la recolección de firmas para no dejar perder los terrenos donados al Sena Regional Arauca para la construcción de unas modernas infraestructuras. Primero que todo, darle unas gracias a este importante medio de comunicación. Segundo, gracias, gracias a las mil diecisiete personas que me acompañaron con la firma del documento, documento que ya en este momento está llegando a radicarse en presidencia de la República. Ya se le entregó al director nacional del Sena, se le entregó copia al presidente de la Asamblea, al presidente del Consejo, al director regional del Sena, al señor gobernador, al señor alcalde, información a la población y a ustedes los medios de comunicación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nos conteste primero el derecho de petición presidencia de la República. En los próximos días, este líder comunal convocará a una reunión a concejales diputados para darle a conocer en qué estado está el acuerdo de la donación de estos terrenos. Y dentro de 30 días, unos 25 días, vamos a invitar a los 15 honorables concejales, a los 11 diputados, al director regional del Sena, al señor gobernador, al señor alcalde y a los dos parlamentarios para decirles a ellos, que son la dirigencia política del departamento, pero aquí están 1017 firmas. El pueblo ha pedido que se construya el centro agroindustrial. Están los terrenos, están los diseños. Ustedes como políticos, se apersonan o no se apersonan de esta petición. Queda en manos de ellos, si de verdad quieren el desarrollo del departamento, Carlos. Eso es lo que le vamos a pedir. Y ustedes, pueblo de Arauca, que han visto el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, la unidad hace la fuerza. Tengo fe en Dios que si el pueblo, entre todos, nos proponemos a exigirle en el buen sentido de la palabra a estos mandatarios, vamos a tener el centro agroindustrial en Arauca antes de que se nos muere el proyecto de acuerdo que no le quedan sino dos años de vida. Franco dijo que la comunidad debe de empoderarse de este proyecto para poder contar con unas modernas sedes del Sena en la capital araucana. Sí, señor. Esa es la idea. La idea es que entre todos conozcan más a fondo la importancia de este acuerdo municipal. Y si entre todos rodeamos este documento y le sabemos manifestar al señor presidente la necesidad, creo que podemos hacerlo. Usted lo acaba de decir. El director nacional del Sena vino a Arauca y manifestó que esto es entre todos como la pirinola. Si los congresistas se proponen a darle a conocer al presidente, si el señor gobernador aporta un recurso de las regalías para poner la primera piedra, creo que podemos conseguir esto. Que no lo hay, no le falta sino a un solo departamento. Hay 31 departamentos, le falta el 32 que es Arauca por un centro agroindustrial. Ahora, falta esperar qué respuesta da el gobierno nacional sobre el derecho de petición instaurado ante el presidente de la república. Enviamos un derecho de petición. Usted sabe que un derecho de petición equivale a 15 días hábiles para contestar. Yo aspiro que a principios de abril debemos tener una respuesta positiva o negativa, que vamos a ponerle la fe que sea positiva. El acuerdo municipal que fue aprobado por el Consejo de Arauca en la anterior administración de la donación de los terrenos al Sena solo le restan dos años de vigencia.